... Maestro, ¿cómo es su nombre completo? Renverto, ¿para qué te vas a meser? Renverto Elías Brumacía ¿De dónde nació? En Cartagena, en aquella edad que en ese maní Bueno, ¿cuáles fueron sus inicios musicales? Bueno, yo comencé desde Pelaito Siempre me gustó la música Y entonces, cuando yo estudiaba en la primaria de la Santísima Trinidad de la Iglesia Ahí había un señor apellido Simanca Que era el que tocaba el órgano ¿A quién era de Renver? A mí siempre me gustó cantar Entonces yo cantaba, yo cantaba, digamos, las misas Cantaba las procesiones En latín, porque yo cantaba en latín ¿En latín? En latín, claro Quien me decía a mí Cómo debía pronunciar yo en latín Era el maestro Simanca que tocaba el órgano Ahí comencé yo De ahí entonces pasé A la orquesta de Zárate Un peluquero que había ahí en la calle de Frente a la Colonial Correcto Porque él murió a mí Cuando Juancho Zapata Tenía todo en un programa que se llamaba Cazando Estrellas Y entonces yo recuerdo que Como Juancho vivía en la misma calle mía En la calle del Pinto de Andrés Dijo, me Renver, tú en acá ¿Y tú por qué no vas al programa de Dios de domingo? ¿Qué bien? Digo, bueno, tienes que hablar con mi papá Mi papá dice que todos los cantantes Son borrachines Y se deben hacer ¿Qué bien? Entonces, Juancho allá Y me dijo, me lo he dicho Ya, pero eso sí Nada de trago Ni nada de ti Y yo fui a la radio colonial Y al rato que canté Un bolero de Daniel Sánchez Y dice Desde el cielo recibió la noticia De una vez cerca para el fin se ve Están dando los perdidos por la tierra Lo que tiene que salir se mueve Y el sábate que tenía la orquesta en frente Me dio a cantar Cuando terminó el programa Él subió y me dijo Oye, ¿quién fue el que cantó el bolero? O sea, ¿cómo fue el que está convertido? Hombre, si yo tengo una orquesta ahí ¿Por qué no se va a cantar conmigo? No sé qué cosa Y entonces ahí me inicié yo Con un sábate Ya después Cuando yo me inicié con Sábate El hermano de Lucho de Múñez Que se llamaba Cristo Romero Él tocaba con Sábate también la trompeta Pero es una orquesta mala Y entonces Vamos a hacer una orquesta nosotros Entonces organizamos una orquesta Colombia Ya los músicos eran más especializados La orquesta Colombia Después de la orquesta Colombia Entonces esta cabez de Cantajera Con los petacos de Salombo También se están mirando Se fue el papito de acá y yo le dije Ahí lo me echaba todo Entonces grabé un mapalé de quien era Que decía La hija y la hija y la niña Juana Se quiere de casa Por la mañana temprano Se va a pedir una bola Pa, 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 pa Tu no cuento Yo solo para que yo cantaba Se interesó en mí Que yo fuera A ponga la orquesta A mi sola fuente Porque necesitaba una persona Que le grabara La música que le traían De por allá Del interior De este pantalón Para que no se le grabara Eso que están ahí En el... Casi todo eso ¿Te acuerdas de Cresencio Sancedo? El hombre La mochila y la flauta Casi toda esa música Esa de la marihuana Por la marihuana Si le toca más Se tiró una ventana De Cresencio Sancedo De Cresencio Sancedo Y el otro ¿Qué hace José María? Carajo Que no prenda Juana Que todos los días Cuma marihuana Por la marihuana Si le toca más Esa de Cresencio Sancedo ¿Eh? Entonces yo En el 45 En el 45 En el 45 Me salía la colonial Y me fui para la fuente Entonces fundamos La orquesta de la fuente En el año 45 Fundamos la orquesta fuente Y ahí comenzamos A grabar entonces Toda esa música Que está ahí Que está ahí en el CD Fue esa música Ahí está digamos Por lo menos Los pregones de Cantaena Esa letra Esa es de Fernando Velázquez Ahí está Pero con el Cantaena Está ahí claro Esa letra es de Fernando Velázquez Y la música De Cresencio Sancedo Prata Marihuana Marihuana Maduro Llevo una Aranjez Andrés Mago Deporte de la vida Llevo una Marihuana Esa es de Fernando Velázquez Así que Canta el vendedor Desde donde Manga está el cabrero Con mi madre Te lo juro Porque soy cartagenero Ese es Fernando Velázquez La mayoría La mayoría Son de Cresencio Fernando Velázquez Ahí también Va a ver A Marihuana Hay un quíñame Pa' comer Hay un quíñame Pa' comer Y lo que sobe Pa' solo Y lo que sobe ¿Sí? El Cocobao Se de Cresencio Sancedo Cocobao Cocobao ¿Todos los números Los canta usted De esto que aparece ahí? Sí Más o menos Casi todo Barranca Bermeja Aquí El caballo Alazán El caballo Alazán También es de Cresencio Sancedo El caballo Alazán Se murió Se murió Mi Alazanito Se murió Se murió Mi Alazanito Oye Con pecho Y yo no sé Lo que me pasa Están llorando Ya mis hijitos Y me hace falta Mucho en mi casa Es el caballo Alazán De Cresencio Sancedo Es decir La mayoría de Cresencio El caballo Alazán ¿Usted llega A Disco Fuentes ¿En qué año? En el año 1945 Llegó a Disco Fuentes A Disco Fuentes Sí ¿Cuáles fueron Sus primeras obras Que grabó? En el 45 Espérate Con Peña Fuentes Con Peña Fuentes Bueno Prácticamente Todos estos De Cresencio Sancedo La música De Cresencio ¿El primer tema Que usted me cuenta Así? No Primero no Porque Es decir Yo amanecía cantando Parecía Cuatro y cinco números Que yo grababa En la noche ¿Qué ves? ¿Grababan era por la noche? En la noche Sí No, no Aquí Aquí en Carpajena Aquí en Carpajena Aquí en Carpajena Sí, ahí es el edificio ¿Usted lo conoció? El edificio de la Administración Fuentes Donde estaban los laboratorios Fuentes ¿Cómo era una grabación en esa época? ¿Cómo era una grabación en esa época? No No, ese era un ¿Qué? ¿Cómo te diré? Un micrófono Para mí y para la orquesta Es decir Podía hacer estos discos Y los hizo un pocasito Lejano Es decir Un solo micrófono Para mí y para la orquesta Y le ponían uno ahí Al piano Con el punto de abajo ya Eso era en vivo O repetían los números No, no, no Eso era en vivo Eso era en vivo Y entonces había una sola consola Una consola que le llamaban, ¿no? Y entonces esa consola Estaba conectada a los micrófonos Y acá cogimos Y a Raul Ami ¿Tiene Raul Ami? Sí Raul Ami Que es el que manejaba La consola Entonces Era el que me decía Espera Dale Canta, padre Entonces me ponía la ojo a mí Y dice A la orquesta Raul Ami Raul Ami Y ponía el bajo Quitaba el bajo Y te veía Era una consola Era una cosita así Operativa así Así que las grabaciones Salían Era todo así como No es como ahora Le ponen un micrófono A cada instrumento O sea, usted grabó En la década de los 40 Con Fuentes Aquí en Cartagena En Cartagena Sí Luego De los 40 Comencé En la Colonial En la Colonial Estaba este ¿Qué era el director? Es una orquesta La Colonial Radio 1 de 5 La Orquesta Ah, ya, ya ¿Quién es? La emisora se llamaba Radio Colonial Y la orquesta también Orquesta Radio Colonial Como allá de la Fuente Como allá de la Fuente ¿Qué músicos así reconocidos Estaban en esa época ahí? Bueno, por lo menos Ya la mayoría Están muertos De esos músicos Los que están en vivo Recuerdo yo El trompeta El trompeta Orlando Jotich El cantante Que tú lo conoces Carlos Gómez Y yo Tres Y éramos quince Doce muertos Ya digamos El pianista Que hacía Lo de Arredo Era Rubén López ¿Es verdad? Era el que hacía Rubén López Era el pianista Se murió Climacosalmiento También murió Que ese Ahí en el pie de la popa Fue a cobrar una plata De una banda Que puso Para la fiesta de la popa Y los bandidos Fueron Y lo ahorcaron Y liquidaron la plata Murió ahorcado Ahí es Sí Climacosalmiento Este ¿Quién más? Ah El maestro Rizón Que fue para Bogotá También murió Que tenía un trabajo Tú lo conociste Que es el desastre Que está en la media Sí, sí, sí Maturizón Pero Maturizón Porque hay cosas También murió ¿Con trabajo? Entonces sí El director de la orquesta Que era Teófilo Tipón El filipino Teófilo Tipón También murió Ahora Más acá ¿Quién? Ah Los Montes Estaba entonces Que decían El disco monte Que toman Salsuponte También murió Arsenio Arsenio También murió Que toman El trombón Arsenio Monte Arsenio El ñato monte Que también tocaba El trombón Y murió ¿Cómo estás? Otoniela Rudelo Que también toc el trombón Ahí en la frente También murió Otoniela Rudelo ¿Sabes quién más De los gestos? ¿Qué significa? Bien O bien Ah, este ¿Cómo es? Álvarez ¿Cómo es el nombre? ¿Este Álvarez? ¿De quién? ¿De este Álvarez? Alfonso Álvarez Alfonso Álvarez El papá Del que dirija La Big Bang Alfonso Álvarez Exacto Con tres Salsupén Conmigo también Eran cuatro Salsupén Para entonces Eran Filipinos A Juanjo Esquivel Juanjo Esquivel Juanjo Esquivel El hermano Doctor Esquivel Exacto De toman también El otro Salsupén Eran cuatro Salsupén Juanjo Esquivel También Salsupén Sí Estaba Juanjo Esquivel Alfonso Álvarez El Filipino Y Primero Salsupén Primero Salsupén Primero Salsupén Estaba en esa época El Tazo ¿Quién? Primero Primero Salsupén Salsupén Sí Hay un Tazo Bastante Bueno Entonces Después de esa época Cuando grabaron aquí ¿Qué siguió? ¿Usted Siguió grabando? No Después En el año 50 Nos llamaron De Panamá El presidente De Panamá Era Anduco Árida Pantalón Enrique Bernal Era el presidente De la Asamblea Entonces Vinieron aquí A solicitar Por el conjunto de Barú Porque nosotros Ya sacábamos Ahí mismo De la orquesta Sacábamos el conjunto de Barú Los trovadores de Barú Los trovadores de Barú Sí Entonces Estaba Los que cantaban Era José Barrillo Entonces Estaba Juan Chesquivel Y Primero Salsupén Toclavimento Y la trompeta Y la trompeta Orlando Portillo La guitarra Era José Barro Y este Gil Cantillo ¿Está con él de Gil Cantillo? Sí, sí Barú Gil Que murió Si se cayó del techo Y murió Gil Cantillo El contrabajo El contrabajo Era el maestro El que tocaba La tumbadora Y eso era Fernando Porto Fernando Porto Tocaba Los gongos Y la tumbadora Carlos Gómez Tocaba entonces La guacharaca Y las maracas Y quien cantaba Era José Barrillo Entonces nos vinimos Para Panamá Se deshizo la orquesta fuente Porque nos vinimos Nueve De la orquesta De quince Entonces se deshizo A la orquesta fuente Y nos vinimos Allá ¿Ah? Allá Nos vinimos para Panamá Para los carnavales de Panamá Sí ¿Eh? Entonces Porque toda la música Del conjunto de la luz Se oía en Panamá Y como había Cantagenero en cantidad Ah Bien Entonces ¿Por qué se deshizo Esa orquesta? No Nos tuvimos un éxito Tremendo Porque yo recuerdo Que la estrella de Panamá Por ahí No sé si La estrella de Panamá Dijo ¿No? El porro Venció A la Guaracha ¿Por qué? Porque allá estaba Beni Moré Y Orlando Guerra Cascarita Ellos estaban En un tordo Distinto al de nosotros El Beni Estaba con Pérez Prado Y Cascarita Estaba con una orquesta Allá de Panamá Y nosotros Estábamos en el PLA Partido Revolucionario Auténtico De Andrés Juárez Y el proceso Se llenaba así Compañé Y el tordo de ellos No había gente Se llenaba así Entonces los colonistas Dijeron El porro Venció a la Guaracha Renvertor Luis José Sobre el año 50 Un saludo Un saludo Un saludo